Los niños que fueron, por ejemplo, la brigada agroecológica que estaba allí, muy bien formados, no solamente formados para cultivar en su escuela, sino que también son multiplicadores del conocimiento en agricultura. Han formado a otros profesores, han formado a otros niños en otras escuelas y bueno, eso es una victoria temprana, ¿no? Lo que nosotros hoy podemos cosechar en términos de formación de nuestros niños en este campo para que, bueno, en el futuro podamos tener personas venezolanos y venezolanas que puedan incursionar y promover una, bueno, la cultura del trabajo, la cultura de la producción de los alimentos en nuestro país. Si yo quiero un kit agrourbano, ¿cómo hago? Bueno, en principio estamos trabajándolo por las tres líneas de trabajo que te comenté, ¿no? Para los CLAP... No es para todo el mundo, porque no... Por ahora, pero ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que ya para los próximos meses de cierre de año, estaremos instalando en los centros agrourbanos que son nuestros espacios donde tenemos casas de cultivos, plántulas, tenemos un centro de producción de abono. Vamos a empezar con la venta de insumos a precios justos de todo lo que se necesita para la producción. Entonces estos kits se van a poder adquirir en estos espacios. Por lo pronto, estamos trabajando con los productores que se registraron, con los cuales pudimos hacer convenios productivos. O sea, estamos trabajando en un primer momento con este grupo de productores. Y ya este mes y el mes que viene estaremos abriendo ya las tienditas agrourbanas que son nuestra oferta para que la gente pueda adquirir sus insumos. Sé que ha sido una demanda, pero en principio intentamos priorizar a aquellos productores que se sumaron con nosotros al plan de la vaca por las hallacas que era nuestra prioridad en este momento prepararnos para garantizar los insumos hayaqueros. Así es. Bueno, Ministra, muchísimas gracias. Eso es importante, la planificación, prepararnos para diciembre, que por lo general los especuladores se impulsan en esa fecha. Gracias por asistir a la pauta de hoy. Ya con esa información marcamos lo que será noticia este día. Gracias, gracias. Vamos con Barry Cartaya. Así es. Nosotros desde acá, antes de despedirnos, tenemos nuevamente recomendarles la página web nueva de Venezolana de Televisión Somos, la campaña Señal en Vivo 24 Horas, un streaming que está en la parte derecha de nuestra página web. Y a propósito de esto, queremos impulsar una nueva campaña. Patriotas por la Paz. Usted, donde quiera que esté, graba un video desde su comunidad mostrándolos. Logros, avances, el acontecer noticioso de su comunidad, los planes productivos, la economía comunal, las denuncia y lo envían al siguiente correo. Anote allí. Somos la pauta de hoy, BTV. Somos la pauta de hoy, BTV, arroba gmail.com. Y forme parte de nuestro equipo, de los Patriotas por la Información, los Patriotas por la Paz. A partir del día de mañana vamos a mostrarle todos los videos, las fotografías, de forma empírica, no importa. Si no está editado, acá nosotros le echamos una mano para poder mostrárselo a todo el país. Llegamos al final, muchachos. Interesante el día de ayer, no lo comentábamos, pero tuvo una reunión bilateral el presidente Nicolás Maduro, en dos reuniones. Una con Ban Ki-moon, el secretario general de la UNO, y otra con John Kerr, por relación a lo que son los avances de Venezuela y Estados Unidos, el respeto y la diplomacia de paz. Esas informaciones, por supuesto, las vamos a conocer en todas las emisiones de la noticia que por acá por Venezolana de Televisión, todo el equipo técnico y todo el equipo periodístico lo lleva a sus hogares. Y mañana de nuevo a las 5 y 30 de la mañana para marcar la pauta del día de hoy. Mañana nueva entrevista que marcará las noticias de ese día. Y fíjese usted, hoy tiene, ahorita al aire, segundo programa, y no se puede perder antes del contacto con Maduro, se estrenó hoy entre iguales. Continúa BTV a diario, renovando su programación, así que no se despegue, trabaje a lo que va a ser, pero pendiente de la programación el día de hoy de nuestras promociones porque seguimos estrenando nueva imagen y nuevos programas. Chau, chau, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Al aire, con Gair Rall y Pedro Yajure.